¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Bienvenidos! Los estábamos esperando con ansia. ¡Sorpresa! ¿Qué carajos es aquí, Igor, eh? No mames, pinche, Igor, ¿cómo le hiciste para llegar desde antes? Geolocalización satelital, los Brian. ¿Qué hace Igor aquí? ¿Me puedes explicar? Hola, chicos. Muchas gracias por haber venido. Gracias por haberme mandado a su servidumbre para ayudarme con todo. Que mi chofer, Arnoldo, desapareció desde hoy en la mañana, no lo encuentro por ninguna parte. Qué lamentable situación, señora Rebeca. Últimamente la gente se ha vuelto... ¿Cómo diría? Simplemente se desvanecen. Es un amor. No, sí. Ay, pasen, por favor. Pónganse cómodos. Están en su casa. ¿Qué tal, Rebeola? Con permiso. Ay, amiga. Vas a ver, eh. Amiga, te juro, yo no sabía nada. Nadie me explicó ese hecho. ¿Cuándo me ibas a presentar a tu colección de pobres? Claro, un día de estos. Obviamente te los iba a presentar a ella, sabes que sí. Si me permite, voy a acompañarlos. Ay, gracias, Igor. Es usted un amor. Brian. Qué bueno que viniste. Ay, ¿qué haces ahí, dulce muchacho? Cámara, carnal. Te veo mañana, ¿no? Te hablo. Chido. Perdón, un valedor, señor. No, no, no. ¿Hoy? Llámame, Rebeca. ¿Hoy? Tú eres mi invitado especial. Ay, mi muñequito de barro. Pero solo hoy. Está bien, señor. Su merced, patrón, Rebeca. ¿Cómo sea? Ay. Ay, qué feliz es esta gente. ¿Qué hace él aquí? Ay, pues no sé. O sea, me cae muy bien, pero huele muy mal. ¿Cuál? Además es amigo mío, muy buen amigo. No me importa que sea tu amigo. Lo que me importa es que olvidaste esto en mi casa. No, me la voy a poner. Regrésala o haz lo que quieras. No me la voy a poner. Ramón, póntela. Ramón, póntela. ¿Esto qué? ¿Qué pasa si veras? Te dije desde la mañana que este compromiso es muy importante para mí. Además, estoy tratando de ayudarte. Quiero que te vean como un modelo. Y no como un chofer de microbuses. ¿Entiendes? Eh, eh, eh. Tampoco. Quédate su pipe en la mitad de mi familia, ¿eh? Tú cállate. Yo cállalo por eso. Ay, sí. ¿Se nos ofrece algo? Ay, una disculpa. Mi marido ya no tarda en llegar. Es que es... Es un poco impuntual. No, no te preocupes. Bueno, de hecho, sí se nos ofrece algo. Lo que pasa es que le acabo de regalar este detallito a Ramón Chin y le urge ponérselo. ¿Verdad, querido? No, la verdad no, querida. ¡Claro! O sea, al fondo está el estudio. Tú ya sabes el camino. Ay, muchas gracias, amiga, de verdad. Tú y yo tenemos que hablar. ¡Me va a dar calor! Descubrí una fuga en el baño de arriba. ¿Me acompañas? ¿Tengo opción? No. Bueno, ¿ya dónde quedó la fuga, señor? Realmente no hay otra fuga. Solo quería cerciorarme que no vaya a haber otra. Pues ya tiene mi teléfono para quejar su reclamación. ¡Cállate! Y ven acá. Está bien, su merced. ¿Le puedo pedir algo? ¿Qué? Tenga clemencia, patroncita. Ya veremos. ¿Ves? ¿Cómo te sientes? Perdiendo lo poquito de dignidad que me quedaba, pero bien. ¿Sí, verdad? Bueno, vamos en busca de ese patrocinio. Quiero que el esposo de Rebe quede encantado contigo. Ay, mi gran estrella. Muy bien. Vamos. ¿Qué traes en las bolsas? Nada. ¿Tenía que traer algo? Ramón, dame todo lo que traes en las bolsas. Ven, ya. ¿En serio? ¿No puedes salir a ningún lugar sin esto? Sí, a veces. Pero me lo regresas a la salida, ¿eh? Mira, Ramón. No me busques porque me encuentras. No te entiendo. ¡Sopleja! Ahora sí, dime. ¿Estás preocupado por tu marido? ¿Qué tal que tiene hambre? Ay, mi marido. Seguramente ya llegó. No, ya tenemos que bajar. Lo peor del caso es que se enojaría conmigo si yo llego tarde. Pero, lamentablemente, eso sería tu culpa. Ay, amor, perdóname. Raúl, ¿ya saludaste a nuestros invitados? No. Mi amor, pero ya llevas aquí varios minutos y no les has dirigido ni siquiera la mirada. Mira, ella es Steph. Ella es la dueña de la nueva agencia de modelos en la que vamos a invertir. Es una muy buena apuesta. Deliciosa vista. El gusto es mío. Es un placer hacer negocios con ustedes. Quiero que sepan que este año vamos a tener un incremento de costos como de un 35%. Ok, ok. El dinero ya lo tienes. Evítame los rodeos. ¿Aquel quién es? Ah, él es Ramón. Él es un nuevo supermodelo. Y es la nueva estrella de la publicidad en México. Ah, tú eres el de la publicidad del gel anal, ¿verdad? Sí, soy yo. Pero no nada más gel anal, también sirve para un montón de cosas. Me interesa. La mitad de la lana de la agencia quiero que le invertamos en el gel anal. Bueno, es que ya teníamos un acuerdo con Steph de que ese dinero lo íbamos a invertir en la ciudad. ¿Quieres que lo repita? Sí, mi amor. Mañana a primera hora. Siéntate, dulce muchacho. Mira, todo esto es para ti. Puedes agarrar lo que tú quieras sin tener que huir de la policía. Ay, no es maravillosa la vida. No se preocupe, patroncita. Yo soy de pulquería y ya ve que ahí nos chingamos el pulque parados. No, buen joven. Hoy, aunque sea por un tiempo breve, todos somos iguales. Permítame ayudarle, amo Brian. Probablemente la carga laboral ha mermado parte importante de sus extremidades inferiores. No, no hay pedo igual, así estoy chingón, ¿eh? Así estoy chingón, no te preocupes. Insisto, amo Brian. Te dije mil veces que no dejes gente sola así en casa sin nadie que los vigile. Tengo documentos importantes, reliquias. Sí, pero no hay pedo, ¿eh? Donde vivimos este güey y yo no cabe ni una silla. ¿Cómo? ¿Ustedes bien juntos? Permítame incluirme. Es un hogar lleno de amor y de mucha amistad, aunque con muchas carencias, claro. No, de hecho, Ramón Chin ahora vive conmigo. Pinche ladrilla, ¿nos estabas abandonando como perros? No, 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 yo no sé qué está diciendo esta vieja, ¿eh? No, te juro que no. Es que no te había dicho, pero a partir de ahora vives conmigo. Ah, sí, yo soy tu muñeco, ¿no? Pregúntame antes. Bueno, 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 ha llegado la hora de servir el plato principal. Si me permiten, en este momento no sirvo. A ver, a ver, a ver, no sé qué mierda se está pasando aquí. Ya hasta el hambre se me quitó. Cuando baje quiero a todos afuera de mi casa. ¿Qué ni la mueres con la pinche gente que te juntas? Ay, amor, por favor, no te puedo... Si me permiten, voy a ver si al señor Raúl se le ofrece algo que pueda aliviar y atenuar el resultado contradictorio de este altercado. Si me permiten... ¿Igor? Sí, madame. Gracias. No hay nada que agradecer. ¿Igor? Amo a Brian. Vete preparando el itacate, ¿no? Y a ver si te guardas unos chescos. Como usted ordene, amo a Brian. Todo es un fracaso. Sí, ya sé que debería estar en el de las madres con todos ustedes, pero mi vieja insistió y tengo que hacerle caso. Todo está a su nombre. Vamos, tranquilo, no te preocupes. Ella cae primero. Recuerda que en el papel no estamos ni tú ni yo. Te llamo luego. Señor Raúl, le traje un pequeño aperitivo para ver si su apetito se restablece y sigue acompañándonos en la tertulia. ¿Que siguen todos allá abajo? ¿Que no fue lo suficientemente claro? Todos fuera. No me hagan llamar a la patrulla para que los encierren por allanamiento. No será necesario levantar acusaciones tan poco relevantes, señor Raúl, siendo que el homicidio es la parte más importante de esta pequeña charla. ¿De qué hablas? ¡Igor! ¡Igor! ¡Igor, ya vámonos antes de que se le baje la tristeza a la patrona! ¡Igor! Ya es tiempo de que toda esa gente inocente que ha sufrido por sus acciones tenga justicia. Ya es tiempo de que sea usted un desaparecido más en las estadísticas. ¡Maldito pobre! ¡Igor! No mames, pinche, Igor. ¿Qué chino estás haciendo? Gracias por ver el video.